Esta es una carta de mí para mí. Recuerda que eres capaz de cambiar el mundo. Eres libre. Un día serás grande y lograrás lo que soñaste. No olvides que ser diferente también nos hace ser iguales. Siempre debemos ser tratados con respeto, protección y amor. Pero sobre todo, recordemos que esta tapa siempre estará guardada en nuestros corazones. ¡Feliz Día de la Niña y el Niño!